Hoy te voy a enseñar a tomar la presión arterial. ¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Adrián Spatola, médico responsable de Salutaric Medicina, y en este video del día de hoy te voy a mostrar cómo se toma la presión arterial. La presión arterial es un elemento sumamente importante que todos debemos conocer porque no sabemos cuando estamos ante un paciente si hay algún inconveniente o el paciente se siente mal o debemos hacer simplemente un control, entonces debemos conocer la técnica adecuada de la presión arterial. Hay muchos dispositivos para tomar la presión arterial. El mejor dispositivo es el tensiómetro de aire o estigmomanómetro, que es el que vamos a enseñar hoy. ¿Por qué no vamos a emplear o explicar el tensiómetro digital? Por un motivo principal, que el tensiómetro digital es para uso personal y en el domicilio. No está preparado para un uso intensivo y para utilizarlo en muchas personas. Asimismo, en mi opinión, no es muy confiable ya que he encontrado muchas variaciones en el mismo. Entonces, el mejor método es con el esfigmomanómetro o tensiómetro clásico. También se encuentran los tensiómetros de mercurio, que generalmente son los tensiómetros hospitalarios, los cuales no tenemos ni en los consultorios ni en los gabinetes. El clásico es el tensiómetro, que les acabo de decir, de aire. Es muy importante conocer las características que tenemos que tener para una toma correcta de presión, que son las siguientes. Durante la media hora previa se debe evitar el consumo de café, ya que puede aumentar los valores tensionales. Asimismo, también se debe evitar el consumo de cigarrillos. También aumenta hasta en 20 milímetros de mercurio. Evitar la actividad física. Evacuar la vejiga. Esto es muy importante porque el aumento de la presión intravesical va también a representar un aumento de la presión arterial hasta en 15 milímetros de mercurio. El paciente debe sentarse en forma correcta y erguida, ya que puede aumentar las cifras tensionales hasta en 6 puntos. Debe estar correctamente sentado, con el brazo apoyado a la altura del corazón. Debemos prestar atención en la denominada hipertensión de bata blanca, que también aumenta la presión. Tener cuidado con la elección del manguito, es decir, hay que utilizar el tamaño adecuado del manguito. Si es una persona obesa, no lo vamos a poder utilizar y vamos a tener que usar uno adecuado para el tamaño de esa persona. Con todos estos tips que hemos hablado, debemos saber que en los últimos 30 minutos el paciente no debe ni tomar café ni fumar. Sumamente importante este dato. A su vez, no debe realizar actividad física, es decir, el paciente tiene que estar tranquilo, en reposo. Una vez que llega al consultorio, debe ir al baño para evacuar vejiga, si es que tiene ganas de orinar. Quedarse sentado al menos unos 5 minutos. Esto también es muy importante, no que el paciente llegue y ya automáticamente le tomemos la presión. Debe estar correctamente sentado con el respaldo apoyado sobre la silla, sin cruzar piernas, con el brazo y codo flexionado a la altura cardíaca. Esto también es muy importante. Y los pies apoyados sobre el piso. Y hay que utilizar el tamaño de brazaleta adecuado, como hemos dicho, y no hablar durante la toma de presión. Con todos estos datos, vamos a tener la certeza de que estamos ante una toma de presión certera y con cifras reales. Una vez conocido esto, ahora sí vamos a empezar a hablar del tensiómetro y de cómo tomar la presión. Como dijimos, vamos a utilizar el tensiómetro clásico, que es el tensiómetro aneroide o esfigmo manómetro. Este tensiómetro se va a caracterizar por presentar distintas partes. Estas partes son la parte principal, esto que es el manómetro, en el cual vamos a observar una aguja y todas unas graduaciones con números, las cuales van a estar en milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio es la unidad de medida de la presión arterial. Esto lo vamos a medir en 120, 140, 160, 180, que es lo que la gente comúnmente dice 12 a lo que es 120 milímetros, 14 a lo que es 140 milímetros, 80 milímetros equivale a 8 y demás. Pero sepan que todo lo que son funcionamiento o lecturas van a estar dados en milímetros de mercurio. Luego, también el tensiómetro va a tener una parte de tela generalmente, que es esto, que va a tener unos velcros para poder fijar a este manguito. Por dentro están estas gomas que es el sistema de aire. Luego vamos a tener la pera con la cual vamos a insuflar y por último una válvula por la cual vamos a regular. Esta válvula es móvil y lo que hacemos es regular el aire, la salida del aire. Aparte del tensiómetro, lo que vamos a necesitar es un estetoscopio. Este estetoscopio es de doble campana, pero con un estetoscopio de simple campana es suficiente. Lo que vamos a explicar ahora es la toma de presión palpatoria y ocultatoria, que es la forma correcta para hacerla. Recuerden siempre tomar las precauciones que dijimos anteriormente. Les recuerdo que la toma de presión es obligado cuando estamos en tratamiento de un paciente con hipertensión arterial como vimos en el video anterior y en el video pasado sobre las causas o las diferentes consecuencias de la hipertensión arterial no controlada. Vamos a hacer la toma de la presión arterial en un paciente. Vamos a empezar a explicar en qué brazo colocamos el tensiómetro. En realidad se puede colocar en cualquier brazo. es indistinto. Derecho y izquierdo no hay ningún problema. Siempre lo hacemos con el que tenemos a mano con el paciente. En este caso si yo estoy colocado de este lado es mucho más práctico realizarlo sobre este brazo antes que sobre el otro. Como reparos anatómicos a tener en cuenta son hay que colocar ubicamos el codo el pliegue del codo que es este y lo vamos a colocar dos centímetros por encima del pliegue del codo. Yo generalmente lo que hago es colocar dos dedos que ahí serían unos 3 a 4 centímetros y a partir de ahí colocamos el tensiómetro el manguito del tensiómetro. ¿Por qué es esto? Para comprimir bien a la arteria humeral. La arteria humeral es la arteria en la cual vamos a hacer la toma de la presión. Esa arteria humeral va a transcurrir por el lado interno del brazo que es de este lado de la arteria. Al llegar a codo la arteria lo que va a hacer es dividirse en dos arterias la arteria radial y la arteria cubital por lo cual por eso es que hay que colocarlo arriba del pie del codo. Dos dedos arriba. Colocamos justo pero sin que apriete mucho pero tampoco que esté flojo. Y esto es muy importante todos los tensiómetros tienen dónde tiene que estar colocada si lo colocamos en el brazo izquierdo dónde vamos a colocar el estetoscopio que va a corresponder a la arteria humeral acá hay una flecha si fuese del lado del brazo derecho va a ser del lado contrario pero ustedes siempre acuérdense que la arteria humeral desciende por el lado interno del brazo. Entonces ya colocado esto solo resta colocar el estetoscopio. El estetoscopio lo vamos a colocar sobre el lado de la arteria y acá el sistema de medición de la presión arterial lo vamos a hacer por auscultación que es con esto y por palpación que son con los dedos. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocamos el tensiómetro aquí sobre el lado interno acuérdense y vamos a comenzar a insuflar cerramos el paso de aire de la válvula y comenzamos a insuflar le preguntamos al paciente habitualmente cuánta presión tiene y si el paciente por ejemplo en este caso sabemos que tiene una presión habitual de 120 milímetros de mercurio lo correcto es aumentar unos 20 milímetros más llegar hasta 140 y luego empezamos a abrir la válvula una vez que abrimos la válvula vamos a escuchar un primer sonido ese sonido corresponde a la presión sistólica en este caso fue en 110 seguimos escuchando y cuando el sonido desaparece corresponde a la presión diastólica que en este caso fue de 60 si nos quedó alguna duda eliminamos todo el aire volvemos a insuflar y lo que hacemos es volverlo a hacer abrimos y vamos viendo escuchamos el primer sonido esa es la presión sistólica y cuando desaparece es la presión diastólica otro método también para corroborar la presión es con el método palpatorio el método palpatorio consiste en si tenemos dudas sobre la presión máxima volvemos a insuflar primero ubicamos el pulso de la arteria radial la arteria radial está del lado externo en el pulgar en la zona que correspondiente al pulgar no en el pulgar sobre el antebrazo pero donde está el pulgar entonces insuflamos vamos a notar en un momento que el pulso va a desaparecer abrimos y cuando el pulso aparece otra vez corresponde a la presión sistólica por el método palpatorio solo vamos a determinar la presión sistólica en cambio con el método ocultatorio vamos a determinar la presión diastólica y sistólica por lo cual es mejor recuerden siempre el paciente tiene que estar sentado siempre en lo posible y con el brazo colocado a la altura del corazón esto es muy importante caso que uno lo tenga que hacer porque el paciente está acostado se siente mal se medio perdió el conocimiento ahí lo que se hace es colocar algún almohadón o alguna almohada o bien colocar el brazo sobre el pecho para estar a la altura del corazón y luego quitamos sin problemas espero que les haya resultado útil la descripción de la toma de presión arterial comentenme si les ha quedado alguna duda sobre la misma o si necesitan que les refuerce algún dato no tengo ningún inconveniente y se los voy a contestar personalmente les quiero recordar tal como hablamos en el video anterior que aquí les voy a dejar el link sobre los valores de presión arterial normal se considera presión arterial normal según la sociedad argentina de cardiología y la sociedad argentina de hipertensión arterial hasta los 140 milímetros de mercurio de máxima o de citólica que es lo mismo decir 14 y hasta los 85 milímetros de mercurio a partir de esos valores de presión arterial ya estamos hablando de una pre hipertensión yo lo que aconsejo es siempre si ustedes tienen que controlar la presión a un paciente que el paciente una vez que ingresa al consultorio o a su gabinete esté tranquilo se siente orine si tiene ganas esté en reposo que no haya fumado esto es muy importante en unos reposos de unos 10 minutos y ahí le toman la presión caso que la presión esté alta o que el paciente considere que está alta a sus valores habituales lo vuelven a dejar en reposo al paciente que se quede tranquilo sentado relajado y luego se vuelve a tomar la presión la toma de presión requiere de práctica por más que yo se los haya explicado acá ustedes lo que tienen que hacer es conseguirse un tensiómetro y comenzar a practicar comiencen a practicar con familiares con amigos y va a costar un poquito al principio hasta hacerse el oído pero una vez que logren y que lo sepan hacer les va a resultar sumamente fácil recuerden siempre comprarse un tensiómetro de aire como el que yo les acabo de explicar porque es el más fidedigno en este tensiómetro no vamos a encontrar ninguna alteración o sea siempre va a ser exacta la presión cosa que no pasa con los tensiómetros digitales así mismo no es no es caro está al alcance de todos y es mucho más barato que los tensiómetros digitales espero que les haya servido que esto sea de su utilidad para la práctica no olviden de suscribirse al canal de dejarme like si esto les ha gustado que comenten y sobre todo que compartan para que todos conozcan la técnica de presión arterial porque es sumamente importante hay muchos pacientes que no saben ni siquiera que son hipertensos y uno puede hacer el descubrimiento y enviarlo al médico para que nos trate muchas gracias por su atención por haberse quedado hasta el final del video y los espero la próxima un saludo Gracias.